Hola, bienvenidos una vez más al canal de la abuelita martita. En este día voy a preparar una sabrosa sopa de papa. Tengo tres cuartos de kilo de papa partida. Así. La tengo con cáscara. Si ustedes prefieren quitársela, lo pueden hacer. Papa del color que ustedes prefieran. Tengo medio litro de caldo de pollo. Si ustedes quieren un kilo, un litro, adelante. Un litro de caldo. Vamos a utilizar agua, cinco piezas de jitomate. Estos jitomates son pequeños. Un diente de ajo, un pedazo de cebolla, unas ramas de perejil, aceite y sal. Lo primero que hice, pues ya vieron, corté las papas. Y ahorita voy a licuar los cinco jitomates con el pedazo de cebolla y el diente de ajo con agua. En nuestra cacerola vamos a agregar tantito aceite. Fue muy poquitito. Y vamos a dejar a que se caliente. Mientras tanto vamos a licuar los jitomates con el pedazo de cebolla y el diente de ajo. Ya licué el jitomate. El aceite espero que esté caliente. Vamos a colarlo y a vaciarlo. Si estaba caliente. Y ahora voy a agregar un poquitín de sal porque el caldo ya tiene sal. El caldo lo hice con una rabadilla de pollo. O pueden usar unas alitas de pollo también para hacerlo. Ahora esto vamos a dejar a que se sazone. El jitomate ya soltó el hervor y voy a agregar el perejil y las papas. Son tres cuartos de papa pero ustedes pueden hacer mayor cantidad o menor. Y de una vez agrego el caldo. Es medio litro pero lo mismo. Pueden ponerle mayor cantidad. Y vamos a agregar un poquitín de agua. El jitomate también lo licué con agua. Solamente una poquita de agua. Y vamos a dejar a que esto suelte el hervor y que las papas estén suavecitas. Cuando suelte el hervor probamos de sal. Y si es necesario agregamos un poco más. Después de unos minutos las papas ya se cocieron. La sopa ya está lista. Es la hora de apagarles. Si ustedes no cuentan con el caldo de pollo. Pueden omitirlo. O ponerle consomé de pollo. Pero a algunos amigos no les gusta. También pueden omitirlo. He aquí servida nuestra sabrosa sopa de papa. Y como opción pueden ponerle cubitos de queso. Queso fresco o queso panela. Ustedes deciden. Espero que esta sopa de papa sea de su agrado. Y si es así. Los invito a que la lleven a cabo. Aparte de que le den al dedín. Y les mando muchos besitos.